Música de Huapango, color, cultura y tradición invaden ese hermoso rincón de la Huasteca Potosina enclavado en las grandiosas montañas. Música de Huapango, montañas, ríos, cascadas y parajes de ensueño, eso es lo que te ofrece el gran municipio de Tamasopo, lugar donde gotea el agua. Disfruta esta ruta, la ruta Génesis, visita Puente de Dios, Tamasopo, trampolines, playitas del amor y paso hondo. Música de Huapango, montañas, ríos, cascadas y parajes de ensueño. Música de Huasteca Potosina Una vez más estamos en la Huasteca Potosina, en esta ocasión, bueno pues es un lugar fascinante, hermoso, atrevido y con muchísimos destinos juntos que todas las personas nos encanta visitar. Estoy en Puente de Dios, aquí en la Huasteca Potosina, con Turingo, esto apenas empieza, comenzamos. Música de Huasteca Potosina Lánzate a una poza de un color azul profundo, en medio de una exuberante belleza natural, puedes saltar desde un mirador de 8 metros a la altura, directo a este paraíso. Música de Huasteca Potosina Música de Huasteca Potosina Y este, ahora si que este destino tiene un punto importante que es playitas, tranquilidad totalmente, además puedes meditar, puedes traerte tu comidita, tu familia, música, diversión totalmente. Además pues bueno, es el agua cristalina color toquesa, que es fascinante para unas fotos, para unos videitos, bueno ponernos en redes sociales, está padrísimo. Aparte hay que mencionar que esta ruta es parte de la Huasteca Potosina y recuerden Huasteca Potosina tiene 9 circuitos, así que tienen que acabarlos ya. Y con Turingo es fácil, barato y muy divertido. Así que los invito a que vengan aquí a playitas, parte de la Huasteca Potosina. Música de Huasteca Potosina Y estamos aquí, seguimos y aquí hay una parejita que viene desde la cuna del petróleo, Ébano San Luis Potosí. Estoy con Roberto y con Mariana. Ok, acércate un poquito más Mariana. Cuéntenos que les ha parecido playitas, que les ha parecido esta parte de la Huasteca Potosina que está fascinante. No, pues muy bien, aquí nos venimos a la Fiscal y nos gusta bastante, más que nada ahorita porque pues está tranquilo, verdad. Pero está muy bien aquí, está muy cómodo, bajito, accesible. Ok, Mariana. Está muy bonito y también ahí al Puente Dios arriba, está muy padre también. Entonces invitan a todas las personas, a todos los turistas, mochileros, que les gustan mucho estas aventuras acuáticas, que vengan. La verdad, sí, los invitamos a que vayan a divertirse aquí y pues sí, para que pasen un rato agradable. Y aparte vemos que está la zona totalmente tranquila, sin gente, padre, bonito. Ajá, sí, aquí pueden traer carne, pasar y convivir bien. Bueno, pues nosotros seguimos más. Muchísimas gracias Mariana, gracias Roberto. Continuamos aquí con Turingo, esa es Ruta Génesis en Playitas. Con Turingo visita parajes increíbles y exclusivos como Playitas del Amor y Paso Hondo. Diviértete seguro y con la mejor agencia de ecoturismo. Recuerda, Turingo, hacemos de tu viaje una aventura inolvidable. Y el día de hoy hemos concluido con Turingo. Con unas grandes experiencias, grandes aventuras y obviamente con ese ambiente que siempre en cada viaje se genera con los clientes, con Turingo y con las personas que nos acompañan en este viaje. Muchísimas gracias, estamos aquí en Ruta Génesis con Turingo. Nos vemos en un próximo video. Yo viajo con Turingo. ¿Y tú Dayan? ¿Qué hay? ¿Está drogada? Dayan dice que está siendo bulleado y pues bueno, que sus condiciones laborales no son óptimas. ¿A qué te refieres Dayan? ¿Tú bro de bullying laboral? ¿Eh? Necesito a gente tullida para poderle hacerle bullying, que no me hagan bullying a mí. Ajá. ¿Y dónde quedaron esos tullidas? Este. Pues creo que todo el mundo tiene compromiso. Creo que todo el mundo ahí anda ocupado y uno acaba feliz de la vida en las cascadas. La verdad. La verdad. La verdad. Hashtag porque amo mi trabajo. Como cuando ya no quieres más bullying. Ya. Ojalá. Cuatro, tres, dos. En esta ruta visitaremos los parajes de Puente de Dios, Trampolines, Paso Hondo y Cascadas de Tamazopo. ¿Dónde más? Aquí, en Turingo. ¡Se me fue el pedo! ¡Tú. ¡Tú.